Saúl Canelo Álvarez se enfrenta a Genari Yevandovich Golovkin, Triple G. Una trilogía, Daniel, se dan muy poco en el boxeo, pero últimamente se han dado un poco más. Esta trilogía y esta pelea parece que tiene también un poco de mala sangre. No sé si tanto, si más que la segunda pelea, pero esta tercera pelea se siente un poco más de tensión, más que mala sangre ahí entre los dos oponentes, sobre todo el ambiente que genera el Canelo ahí cuando están los careos con Golovkin, pero ahorita, bueno de una vez lo digo, se siente también un ambiente diferente cuando Canelo se para de frente a Golovkin. No se para como con Plant, no se para como con Smith, no se para como con otros oponentes, como que de cierta forma le da el respeto en esa línea invisible que hay en el careo. No está pasando los límites tampoco el Canelo Álvarez. Golovkin hoy esta es la ocasión que ha estado más callado que las otras dos peleas. Y eso también yo creo que le genera ahí la línea de respeto y de, pues, ¿cómo se dirá? Emocional ahí que tienen estos dos peleadores, como que no voy a pasar mis límites hasta la pelea. Y creo que esa es la tensión que se está levantando entre los dos oponentes. Entonces, yo creo que Canelo Álvarez está menospreciando a Yonadi Golovkin. Y no lo digo porque él dice que es un buen peleador, sino por lo que quiera hacer, ¿no? Él tiene intenciones muy claras en que quiere noquear a Golovkin y quiere retirarlo, literalmente y textualmente así lo ha dicho. Entonces, yo creo que esta va a ser una pelea más competitiva de lo que mucha gente cree. Va a ser una pelea que los aficionados van a disfrutar, eso sí. Yo la estoy relacionando mucho con la Paquiao Márquez 4, porque en esa pelea, 3 y 4. En la tercera pelea nadie le daba un cacahuate a Juan Manuel Márquez. Todos pensaban que Manny Pacquiao iba a noquear a Juan Manuel Márquez. Todos los expertos, todos los aficionados lo pensaban y realmente lo pensaban. Yo recuerdo fríamente como Eduardo Lamazón, como el mismo Jorge Sánchez, el mismo Marco Antonio Barrera. No, creo que Marco Antonio Barrera no. Los analistas de ESPN, los analistas de Univision, como lo es este, ¿cómo se llama este? El que ahorita tiene su programa de No Puedes Jugar a Boxión. Bueno, él. Todos los analistas y expertos. Dan Rafael también. Doug Fisher, que es de Ring Magazine. Nadie, 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 nadie. Bueno, creo que Doug Fisher no. Bueno, ahí sí, tengo que regresarme a lo que decía Doug Fisher. Más bien era Max Kellerman, Larry Merkant, Roy Jones Jr. también, que en ese momento estaba con HBO como comentarista. Nadie le daba una oportunidad a Juan Manuel Márquez en la tercera pelea. Y vean lo que pasó, ¿no? En este momento también creo que nadie, creo que nadie, realmente nadie le está dando una oportunidad a Janadi Golovkin. Y eso es un error. Eso es un error porque... Golovkin tiene muchas capacidades técnicas. Tiene una fuerza que nadie lo ha noqueado, nadie ni siquiera lo ha realmente lastimado. Nunca lo he visto lastimado. Golovkin es un peleador, desde lo que yo sé superficialmente y lo que sea habla de su carrera y de su vida personal. Es un peleador que no tiene, pues, alguna adicción, no tiene malos hábitos, es responsable, lleva su vida privada muy, muy cuidada. Entonces, es un deportista en todo sentido, ¿no? Que no estoy de acuerdo tampoco con muchos comentarios que él dijo. No estoy de acuerdo, pero es una persona centrada y que es disciplinada y que tiene algo que muy pocos boxeadores tienen. Inclusive me atrevo a decir que ni siquiera Canelo Álvarez tiene un punch natural. Tiene un punch y una pegada natural al 100% que puede lastimar a casi el 90 o 100% de sus oponentes con los que se ha enfrentado. Ese punch es algo con lo que mucha gente cree y se dice que se nace. Eso lo tiene Golovkin. Eso lo tiene Golovkin y eso hay que respetarse. Entonces, cuando esté en el ring con Canelo Álvarez, yo te aseguro que Canelo Álvarez, a pesar de que lo que le haya dicho fuera del ring, lo va a respetar, va a respetar su pegada y puede ser una pelea que llegue a la decisión. Pero antes de que dé mi pronóstico, Daniel, ¿tú cómo ves la pelea? Sí, hubo una guerra, ¿no? Como en las anteriores peleas ahí de Dimes y Diretes, que sí. Triple G le recordó ahí lo de Canelo, lo del, ¿cómo se llama? El clembuterol, lo del dopaje. Y pues sí, parece que hay cierta mala sangre, ¿no? Entre los peleadores. Yo creo que, pues, es una pelea en la que no se debe de confiar el Canelo. Pero la veo parecida a las peleas anteriores, a las dos peleas anteriores. Creo que va a ser una pelea ultra cerrada, en la que, pues, los dos se van a dar con todo. Te digo, muy, muy parecida a las anteriores. No me quiero adelantar al pronóstico, pero también quiero ver cómo se repone, la verdad, del Canelo, ¿no? Cómo se ha repuesto de esa derrota contra este Dimitri Vibol. Y, pues, Golovkin viene de un knockout muy bueno, ¿no? Contra Ryota Murata ya en Japón. Creo que, pues, se vio muy bien. No se le vio que le costara tanto. Sí lo trabajó muy bien durante los rounds, lo que en el round 9. Pero es que Golovkin también tiene tanto punch que hace ver fácil, ¿no? Esos knockouts. Tiene tan pesada la mano que suelta uno que a lo mejor en la cámara no parece que sea tan fuerte. Y con eso los knockea, ¿no? Entonces viene de una buena racha este Golovkin. Y te digo, quiero ver al Canelo cómo se repone, ¿no? Puso por ahí algunas, pues, diría yo, excusas por la derrota ante Vibol. Yo creo que simplemente se vio que no era el peso. Se vio chico y lo afectó. Aunque, pues, le aguantó también la pegada, ¿no? Este Dimitri Vibol que en algunos momentos sí se vio un poco afectado. Pero, pues, eso espero una pelea ultra cerrada. Y, a ver, ¿cuál es tu pronóstico, Miguel? No, no me quiero adelantar al mío. A lo mejor es un pronóstico que no damos mucho, pero... ¿Cómo la ves que termina esa pelea? A ver, ahí va. Yo creo que... Hay dos opciones, ahorita doy mi pronóstico real, pero la verdad es que, como se desarrolla esta pelea, Canelo Álvarez tiene cómo decidir cómo se va a desarrollar la pelea. Si él va disciplinado, si va haciendo una estrategia inteligente, si va... Si no está confiado como yo creo que está, sobre confiado. Si no va con esas ideas locas de que quiere retirar y que va a ser la última pelea de Golovkin y que lo quiere noquear. Si no va con eso, si va específicamente mentalizado en ganar la pelea, en ganar a Golovkin. Creo que va a ser una pelea de un solo lado de Canelo. Y podría ganarle inclusive hasta por knockout. Podría ganarle incluso hasta por knockout, hacerlo ver un poco mal a Golovkin. Pero no creo que pase eso. ¿Por qué? Porque creo que si es una persona emocional cuando se pone enfrente de este Golovkin. Por la rivalidad y las cosas que se han dicho anteriormente, Daniel. Por el estatus psicológico en el que se encuentra ahorita Canelo Álvarez. Que realmente se siente invencible y realmente cree que le puede ganar. Y realmente cree que fue un error. Y los pretextos que puso con este Vivol. Tú y yo sabíamos que Vivol era, desde nuestro punto de vista, el favorito. Yo creo que va a ir con esa mentalidad. Va a ir con las ganas de noquear a Golovkin. Va a ir con las ganas de fajarse. Y en una de esas se va a equivocar. Y yo creo que le va a dar un susto a Golovkin. Lo va a tocar Golovkin. Creo que esta es la oportunidad para Genadi Golovkin. De lastimar realmente a Canelo Álvarez. Y creo que lo puede lastimar. Inclusive hasta lo podría noquear. Si no me equivoco. Porque tiene el poder Golovkin. Ahora no se está sacrificando tampoco Golovkin en la 168. Y naturalmente y físicamente es un peleador más grande Golovkin. O sea, olvídense de que está en la 168 Canelo y que es el campeón. En el cuerpo y en la naturalidad, en la anatomía de cada uno. Golovkin es una persona más grande físicamente. Entonces va a llegar muy fuerte también Golovkin. Va a llegar fuerte y rápido. Ahora sí que su única desventaja es la edad. Y me voy a inclinar por Golovkin en esta pelea. Le voy a dar una oportunidad. Sé que el favorito es Canelo, pero me voy a inclinar por Golovkin. Creo que pueden también ser por dos vías. O le hace también una muy buena faena a Golovkin, a Canelo. O lo noquea. ¿Crees que veamos un Canelo distinto o lo mismo de siempre? Yo creo que muy parecido a la versión del Canelo que fue a la segunda pelea con Golovkin. Y la que fue progresando, derrotando a los 168, a los 175 hasta que se topó con B-Ball. Creo que vamos a ver ese tipo de Canelo buscando el choque confiado con sus facultades físicas, con su fuerza. Pero pues se va a topar con Pared. Sí, yo creo que va a ser muy similar a las peleas anteriores, la verdad. Pero sí puede hacer algún ajuste Golovkin, traer un arma secreta por ahí bajo la manga. Y si el Canelo se confía, pues no sé si lo podría noquear. Pero sí sacarle esa pelea claramente. También es importante que a lo mejor el Canelo no se derrumbe mentalmente. A ver cómo ajusta este Eddie. Que ya vimos esa frustración. Vimos la frustración con Mayweather. Lo vimos también con B-Ball. Lo vimos en algunos rounds con este Lara. Hasta con Austin Trott. Íbamos viendo ahí algo de frustración en Canelo. Que es algo común que le puede pasar. Y eso yo creo que también lo tiene estudiado ya Golovkin. Y no se olviden que Golovkin es un peleador más técnico de lo que la gente cree. Tiene más de 300 peleas amateur. Un montón de laureles en ese ramo. Tiene la medalla de plata olímpica. Acuérdense de eso. Acuérdense de toda la experiencia que tiene. Acuérdense de su poder. Va a ser un peleón. Aunque mucha gente no lo cree. Sí, yo aquí voy a ver la predicción. A lo mejor polémica. Pero creo que va a ser empate. Y si no es empate y llegan a los 12. Creo que se van a inclinar por Canelo los jueces. Entonces creo que Golovkin tiene que también mostrar algo un poco más diferente. Y precisamente frustrar a Canelo. Y pues algo similar a lo que hizo este B-Ball. Una estrategia similar. Ya se vio ahí como el blueprint. ¿Cómo se diría? Sí, el blueprint. La calca. El plano de cómo vencer a Canelo. Y puede traer una estrategia así este Golovkin. Sí. Y algo también adicional a este pronóstico que estamos dando tú y yo, Daniel. A mí me asombra mucho que muchos expertos y exboxeadores. Ahí voy a mencionar a Juan Manuel Márquez. Entonces, den como favorito a Canelo y que va a ganar por knockout. Me sorprende sobre todo por parte de Canelo. Perdón, de este Márquez. Porque la comparación que hice al principio. Él lo vivió. O sea, él era una persona más grande que Pacquiao. Como por 7 años aproximadamente. Ahí le llevaba de ventaja. Y aún así le ganó una decisión controversial. Perdió, mejor dicho. Perdió la decisión con Pacquiao. Pero era una victoria clara para él en la tercera. Eso es lo que me saca un poquito de onda ahí con Márquez. Porque la verdad tiene oportunidades Golovkin. Tiene y pues no digan que no lo escucharon. Porque aquí está este programa. Aquí lo dijimos tú y yo, Daniel. Ni tú ni yo le estamos dando la victoria a Canelo. Creo que tú le estás dando el empate. Bueno, tú le estás dando el empate. Yo le estoy dando la victoria a Golovkin. Y bueno, ahí queda. Una pregunta aquí que a lo mejor queda en el aire. Pero si pierde Canelo, ¿qué sigue para él? Ya vimos que después de Golovkin, pues, los reflectores cambiaron un poco de Canelo. A lo mejor se habla un poco menos de él. Ya no tiene tanto ese como hype, ¿no? Lo seguía. ¿Qué sigue para Canelo si llega a perder? Yo creo que en lo económico, Canelo, pues, está de maravilla, ¿no? Pero, ¿afectas el legado este que dice Canelo que quiere tener? Yo creo que no. No afecta. Porque yo creo que tampoco estaban considerando en un estatus muy alto histórico a Genady Golovkin. Y es un peleador. Sería un peleador histórico. Ya lo es ahorita, pero subiría a otro nivel, ¿no? A un nivel que va directo al Valhalla, ¿no? Del boxeo. Genady Golovkin aseguraría un boleto al Salón de la Fama. Se plantaría entre los mejores medios. Y ahora ya subiendo a supermedio, ganándole a su rival, a su némesis histórico. Entonces, yo creo que Golovkin tampoco tiene ese crédito todavía. Y a pesar de que si se llegara a dar la derrota con Golovkin por parte de Canelo, yo creo que no afectaría en eso. Porque habría perdido literalmente con el mejor. O sea, el mejor. Nadie le ganó en el medio. Y tú y yo pensamos que ahorita ningún peleador en el peso medio le gana. O sea, ni Charlo, ni Munguía, ni todos los boxeadores que están ahorita en peso medio le ganan a Golovkin. A pesar de su edad, a pesar de esto, no le ganan. O sea, creo que tú y yo estamos de acuerdo en eso, ¿no, Daniel? Sí, es lo que ya hemos dicho. Pues sí, se ve muy bien Golovkin. Es que es un peleador tan difícil. Y sí habíamos conseguido que no le ganan. Y quizá es Canelo el que tiene esa posibilidad. Pero pues vamos a ver cómo se da. Creo que va a estar muy bueno y va a ser emocionante la pelea. Va a estar llena de gente de México o México-americanos. Va a estar muy bueno el ambiente en la pelea. Sí, también ahí, cerrando la pregunta que hiciste, Daniel, pues yo creo que dejaría también pues algo para que se hiciera una cuarta pelea. Y sería creo que igual de rentable o más rentable, mucho más rentable si llegara a pasar este escenario que planteamos. Y bueno, pues creo que ya no hay nada más de qué hablar. Ahí denos sus comentarios de quién creen que va a ganar. Ya sabemos que el favorito es Canelo. Pero vean este programa, vean nuestro análisis de esta pelea y a ver si reconsideran las cosas.